venga pizca vamos a leer esta viniendo viene para acá otra vez este es pesado no son pesado distraerle distraerle voy a distraerlo hombre ehh cuantos ganan la cama se rota ah que me ignora el puto puedo ver tranquilo no me dejas mirar no me dejas mirar no me dejas tranquilo mira la otra no puedo mirar ahora mismo depárate con este no me da riesgo porque el primero soy yo madre mía este se va a meter la nariz por la cabeza y todo es una napia que tiene no son los pesados no los veas que pesados son a ver en el otro lado hasta más te pizca por aquí vea está aquí está aquí tiene que distraerlo tu también yo no puedo yo no puedo a ver no puedo tiene que ser tu vale vale a ver si vale ahora no le pregunte vale si viene ahora es lo tuyo viste vamonos yo no veo nada eh yo creo que lo han hecho así el juego a cosas así primero es de para ti primero es de para ti si porque viene el otro no si viene el tuyo no aquí tiene que estar o chines o llores para apretar aquí el botón porque los cabrones en el Call of Duty en el juego ese no vean tienen un motor en el pulgar los dos no llego eh viene 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 te falta tiempo eh pero bueno falta poquito falta poquito conmigo distraer si pero por si acaso por si acaso mi cama está rota para para me haga imposible jajaja si Carlos eh no es difícil pero toca un poco lo lo que no tiene que tocar si tiene sus cosillas sus cosas está muy guapo no no venga venga dale 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 no hay nada no hay nada no hay modo en el corte vale nada lo terminamos ya eh ya está terminado muy pere voy a hacer el bate para allá que no es el día del bate eh jajaja 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 venga perfecto vamonos vamos ya tengo que pegar las luces ya tengo que pegar las luces dice vale vale de momento el primer paso lo tenemos eh si 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 tío menos mal tío porque nos hizo un pesado eh jajaja 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 venga listo vamonos bueno nos escapamos ya o que pero pizca ponemos un muñeco algo escrito para escaparnos pero que muñeco muñeco los brazos pechos de nosotros no jajaja no hay esa opción estaría guay pero no hay esa opción y el bate hay que taparlo ahora no el bate y no estamos nosotros eh venga a gata jajaja jajaja que mal te huele el culo eh jajaja me voy a tirar un cuesco jajaja que va a flipar a ti le va a traer hombre jajaja jajaja vamos Leo jajaja 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 venga a tira el cuenco que me voy a tirar mira una escalera tu una de gun bees pronto pronto Lucas vale estamos en los ventiladores pizca ahora eh a ver esto hay que pararlo o que tío no por aquí no es a ver es que nos señala por allá no vamos a parar eso con que nos va a parar con la lengua a ver por donde tenemos ahora tío yo te explico a ti aquí no que tu lees el cabecillo del grupo vamos leo como te cojas vale vale bueno eh hay nada no como que se nos haga de día no deja la cagamos eh y donde es tío que hacemos lo van a pillar yo creo eh hombre tenemos que hacerlo rápido eh yo creo que tiene que ser algo de los motores no a ver yo estoy abajo tu está abajo a ver si por aquí hay algo no 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 pero aquí tampoco a ver por donde podemos ir chavales a ver tío por aquí no hay tampoco a ver pizca creo que por aquí no o no o si no es que hay unos tableros pero no se si nos llega a algún lado el panel de control ahhh vale ven 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 ah vale 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 tenemos que tirar los dos del tubo vamos leo 1 2 y tirámonos 1 2 tío estamos todos fuertes y todo eh muy bueno eh y tenemos un tubo una llave de tubo perfecto tío y me la quedo yo o no tío tú eres Lidio vamos leo ahora voy a parar con esto si se puede parar ahora has visto por eso se puede parar eso eso ahora tengo que pasar yo vamos vamos no no aguanta aguanta león corre águila que no me gusta tu te imaginas que soltara eso pásame el palo pizca que duro eh ahora tu esto que esto que tío pulsa esto en el redor vale y ahora tu no 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 necesitas mi ayuda necesitas mi ayuda entonces como como lo hacemos tío y que hago tío pavería esto no puedo hacer esto solo me dice pizca es un puzzle eh madre mía te tengo que dar en la barandilla creo que si eh ese 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 ah vale yo lo no digo yo yo lo pago por aquí y la puerta por aquí hay ah no ah no tú no puedes no tú no puedes avanzar por ahí si yo puedo avanzar por la esquina mía a ver si puedo buscar un palo por aquí a ver que hay si si mire para aquí a ver un segundo estaré tres semanas sin poder estar jugando a la play por temas de viajes ah mira pizca ya apaga ya apaga la ventilación venga métete pa dentro vale 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 voy 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 eh que pena bydami tío y a donde te me vas pero bueno estarás aquí con nosotros no a ver si te sacamos una risilla vale jeje venga perfecto estamos juntos venga ahora a ver yo para el panel este control que llevo aquí no o que no por donde fuiste antes aquí vale a ver aquí te muestro por favor vale vale yo ya lo tengo pulsado ahora tú vamos Leo vamos uuuh ya vimos los capos de la cárcel eh que no me pizca tenemos que hacer aquí maniobro los 2 horas hombre a galicia bydami ole vámonos jeje que bueno tío espero que te lo pases bien quién quién fue el que ganó el primer sorteo pénix díganlo sabes Lucas podríamos usar sabana dice pizca, una sabana ah la sabana vale cuéntame eso podemos meter la sabana por ahí me suena complicado vale que tenemos que entrar tal vez otra vez pizca que hoy no nos escapamos mira nuestro amigo ahí ah el negro ese ah vale que tenemos que ir aquí a meter la sabana tu ese es Fred ese no es o 100 vale la sabana tío estamos trabajando la lavandería y recuerden señores que a los 200 subs haré otro directo así que ánimo chavales metan a más gente animen a que se queden y nada así subimos más la familia y haremos un buen sorteo y directo también a ver pizca voy para la lavadora yo a ver aquí si tengo que sacar alguna sabana acceder al cuarto trasero hay algo ahí ah vale tengo que las prendas y meto la lavadora abre aquí vale que bien te la va eh ya ves la va a ver pero ahora hace falta plancharlo a ver no a mi también eeeh eeeh te enfadas tu en gafotas ese a verle mea queee queee que te divierta afuera no te metas en ella no te metas en ella eeeh espero que les quiera decir bueno eso no puede pasar cosas mira mira eh y me acerque a ver yo estoy haciendo mi trabajo aqui eh bueno a ver voy a salir para afuera a ver lo que me dice este tio el policia el te va a empujar machado que puta si 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 eeeh ya no me deja aqui me deja ahora no puta hora nada que tengo esto en la mano y no veo aqui no que no va a hacer mas que averiarse nada pues lo voy a dejar lo voy a dejar ahi en el suelo eeeh a ver que hacemos aquí a ver pues de momento asede al cuarto trasero me pone a mi y a ti asede al cuarto trasero bueno yo voy a hablar si a mi tambien yo voy a hablar con un tio a ver si tengo que acceder a la otra habitacion a ver a ver que la metela a ver que dice espera espera vale le voy a ofrecer unos cigarrillos ah un pa de tabaco a ver que te he hecho una maquina en el negocio muerta vicka here you go esta vicka uuu tenemos que arreglar perfecto espérate que hay que meter la ahhh que tengo que meter yo ahi dentro mupera anda que firmar estamos leos no mupera tu me tienes que salir no va yo voy a irlo por aqui no que pera a ver si nos registra pizca meter ropa meter el zaban en lo alto para que no me vea a ver si no hay que hacerlo bien meter el ropillo allí una camisa eso es lo alto ahora me lo ha hecho en lo alto mía mupera abre eso y me tapa ay cuidado con la cabeza me esta fideando que no veo nada a ver controlar mas ropa meta mejor espera yo puedo coger mas asi si no me va a hacer la nariz la nariz para arriba tu ok we are all set como por yourself mira mira aqui es mas real ahora contra mas sábana tenga homo para escapar no tu ponte a pase al cuadro vale ya me he tapado yo un muper ha visto que yo te me he tomado por si acaso eh a ver yo creo que ya esta pues venga mano venga vamonos venga vamonos y asi te llevaba asi y asi ahora me tapo yo ahora no para que no me vea mira 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 pasa gente uuuh va a registrar este uuuh 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 si tu si tu siempre me he como en el marzo yo tu veo que es por aqui que haces que haces que haces aqui p*** a trabajar mira pizca yo estoy viendo las cosas que yo no porque es rollo no me llevas el pole vale vale yo estoy hablando con este esta rota dice eh esta rota dice eh mas mentiroso no puedo hacer este de la boca pollo no me creyó eh que me crea hombre que haces ehh si dami a los 200 hago sorteo p*** a para que voy yo roba la la sabana madre mía le estoy mintiendo me va a pegar eh al final p*** tengo la sabana aqui pero ahora mismo que donde tengo que dejar esto tío aqui lo alto que es aguila no 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 tengo que provocar aqui la gente mira aqui a ver aqui quien te ruptó p*** o que tio p*** no� p*** tengo que y contigo va v승 va venga venga toma que lío estoy hecho leo tu ves sale la liga no p*** perfecto ah vale voy contigo ángela la puerta ángela la puerta eh la puerta tengo que sacar el boton arco de noo si deja eso Corre, corre Que piñazo se están llevando Que bueno, a lo mejor no puedo subir Que va, tengo que abrirte la puerta por toda la pizca Pues Es que es el botón Es esta puerta de aquí creo No, que va, eso no es Es de una Esa, esa, esa Está el pole allí Corre, corre Que no es, que podes ir Ahora que estás disparado Ahora, ahora Ahora, darte, abate bro Venga gente, esto va dentro Vámonos Cuidado, cuidado Madre mía, somos unos expertos Tiene que coger algo de allí O qué es, tío Coger sábana No, de aquí hay una Aquí no interruptó, pizca De la cesta, de la cesta Sí, sí, pero Tenemos que Cuantar más sábana Que cojamos, meón, no? Eh Sí Vale ¿Y esto qué es? Aquí hay dos sábanas Tres con esas Tres sábanas A ver si nos quemamos corto ¿Y cuántas hay que coger? A ver si nos quemamos corto Y nos quemamos cansa de un quinto ¿Pero en serio hay que hacer todo esto? Hombre, yo creo que sí, no? No, yo creo que hay Aquí y aquí No, pizca que da el botón Aquí, me dice que me tienen que ayudar Aquí, mira Mira Mira, sube, sube Ah, verdad Voy, voy En serio? Vamos Vamos, vamos A ver, una vez Dale el reloj Eh? Dale el reloj Lo estoy dando Por eso estoy así Ah, este tengo el alazano yo a ti, creo ¿Ves? Sí, ven, ven Ahora sí Toma El maniquito El maniquito Pero Pero ¿No llega o qué? No llega No pasa, me va a acercar más Y ahora Acabamos de ser un maniquí, señores No hemos quedado corto, tú Vale, con tres abonas es suficiente Joder, pues había más ahí, eh Había más Como que pera, vieja Y yo con la sábana Y tú con la sábana Y tú con la sábana Y baila me dice Y ahora el triunfo Y se queda quieto, ¿te imaginas? Se apunta al maniquí, ¿no? ¿Te imaginas? All right That's it Bueno, ya hemos colocado la sábana, pizca A ver Cuadrado, pizca ¿Vamos darle? Una Dos Dos Y tres Y tres Venga, vámonos Madre mía, somos unos expertos, eh No voy a hacer especialistas, tú Ya sabes, Águila, si algún día te pillas vendiendo drogas y ya sabes cómo salís Y te metes en la casa y ya sabes cómo salir Ah, mira, una escotilla, pizca aquí, mira Ayúdame aquí Sii A ver, los dos, ¿no? Sí, sí, los dos Esto es en grupo, tú Ahora Vámonos Vamos a ir para el lado Esto parece más que un muerto Pero mira, por aquí también decía algo, eh ¿Listo para bajar, dices? Necesitamos luz, ahora no tenemos luz, tú Necesitamos una linterna No, güey Estoy listo por escaparme, ¿sabes? Ah, vale, viste que yo estoy que... vente para abajo Es un tutorial, no es un directo Vale, te pone a ti, encuentro una linterna, tío Si, bueno, por aquí A ver si me voy a caer Vale, pues Estoy viendo un guardia, ¿lo ves, no? Si, si Te cuento a ver si te ve No, no lo he puesto a... No creo, no creo Ah, mira, linterna Ya tengo una, águila Pues venga, vente para abajo ¿Tienes pilas? No tiene pilas, ¿en serio? No sé Tendrá que... Bueno, yo creo que sí, ¿no? Tendrá un botón para darle a algo, ¿no? Toma, águila Upa, la hecha tú Bien, ¿y quién tapa eso ahora? Ah, águila ¿Qué haces ahí? Ahora cae tú en otro lado ¿Esto cómo haces? Si, ha caído aquí Vale, entonces yo tengo que tirar por aquí, ¿no? Yo estoy guiando Espérate Espérate, no que frío está esto, tío Tengo que darle a esto, pizca Vale, tengo que darle a esto, tío Venga, yo te alumbro Alumbra, alumbra Que no me va a ganar Eh, porque dijiste que ya sabéis Cómo escaparos de la cárcel Ah, es verdad Es un tutorial, ¿verdad? Ya lo cogimos Vale, viste que ya no hay agua, tú Ya puede tirar para abajo Eh, por la puerta esta Yo creo que se va ¿En serio? Sí, está seguro Ahora estoy por aquí abajo, tú Tengo que abrir la puerta yo, ¿no? Yo no tengo que bajar, ¿eh? No, te tengo que abrir la puerta yo Espérate, estoy por aquí yo A ver Madre mía, qué lío, ¿eh? Sí, la verdad que estoy un puño lío, la verdad, ahora, ¿eh? Mira aquí otra... Eh, Vincent, necesito... Venga, toma, toma Vale, tú eres que me da la luz, vale, vale Sí Vale, perfecto Perfecto Y para dónde vamos ahora, tú? A ver Vale, el agua ya... Ahora va, entera Ahora es, ahí Ah, no ¿Dónde es? ¿Tú no puedes ir para abajo o qué? Eh, no No había la puerta No había la puerta Dice tú Sí, pero Estaba cerrada Ah, está cerrada Ah, espérate, vale, vale Yo creo que tengo que dar la vuelta por aquí yo Espérate, voy a dar la vuelta yo por aquí Que yo creo que es por aquí, pizca Tengo la vueltita ahí la... Sí, sí, yo te he aprobado Te he aprobado las ratas, ¿eh? Mira, aquí está tú, ¿no? Ah, mira, mira Cosa, toma la linterna Toma No, para Qué buena, qué buena pareja somos, ¿eh? Y ahora te... Sí, sí, ahora yo tengo que abrir esto por aquí, ¿no? Sí Sí, ahora entero yo por aquí No, qué guapo está, tío Menos mal Hostia Está delgadito, ¿eh? Qué fino, ¿eh? Bueno, aquí quedáis Venga Mira la rata, tío Mira toda la rata, cuidado, ¿eh? Que te comen Como ve un boca... un boca parada Vale, la puerta El Baidami se imagina a nosotros escapándonos, ¿eh? Vale, aquí está la puerta, pizca Ahora, ¿a qué apriestas? ¿Te imaginas? Un... un candado, pizca, tío A ver qué acogió, tío Ah, una piedra Uy, cuidado Dale ahí fuerte ¡Hala, hombre! Eso es, vámonos Vámonos un chutito Gracias, amigo Vale, pues ahora hay que seguir para adelante, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta, ¿no? Sí Sí, yo creo que sí Venga, pizca los dos Venga, vamos Una, dos y tremos No, espérate No, aparte l'ombro Una, dos y tres Y tres Lo que hemos liado, tío Vale, pizca Yo llevo al interno, ¿eh? Hay dos caminos, ¿eh? Sí, porque... ¿Te voy por aquí? Ahí pone una flechita, tío Por la izquierda te lo pone Sí, tío A ver si hay por aquí la fuga No, me he equivocado el sitio Esto va a ser un laberinto, ¿eh? Esto va a ser un laberinto Mira por allí Vamos por aquí Corre, corre Vale Estamos aquí ¿Eh? En la casa de por aquí ¿Eh? ¿Qué has incustrado? Arriba, arriba, arriba ¿Te escucha la poli o algo, no? Sí, sí, sí Cuidado que te venga Te escucha No, no coge mucho Que no escuches Venga, déjame la, tú Venga, déjame el leo Uy Buena, buena Ya estamos casi, ¿eh? Ya estamos casi Qué sincronización Dice ¿Qué sincronización? ¿Tú puedes pensar rey esto ahora? Veremos, ve Esto yo creo que lo he visto en el trailer Creo Ponte, ¿qué dices? Bueno Tú, tú lo vas a tocar ahora No me vas a obsesionar Tengo que subir en un quinto Tengo que subir en un quinto Aquella que fue fallado en la prueba de sincronización Hostia Uy He fallado Y yo ¿Cómo es esto, tío? Ay, que me caigo Vale, vale Tienes que dar al cuadrado Tienes que dar al cuadrado Vale, ahora yo, ahora yo Venga, vamos, vamos Venga, juntos, juntos Venga, va Vamo, Leo Junto, vamo Venga, un para Yo me quedo corto, ¿eh? Quiero yo, ¿eh? Ahora Yo me quedo corto Uy Uy, 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 uy Pero Águila, vámonos Espérate, espérate Espérate, pica Me mataron, tío Espérate A ver, esto como es Hay que darle en el centro, ¿no? ¿No? Sí Vale, vale Hay que darle en la manchita Águila, por cierto Acuérdate de darle al cuadrado, ¿eh? Sí, sí, sí Venga, sube tú ahora Uy, pero ahora me toca a mí No, al cuadrado de grabar, tío Sí, sí Venga, va Venga, yo subo a mí Venga Tú vete al pato como ahora Los dos, los dos a la vez Venga, vámonos Vámonos, ahí, ahí ¿Qué va, pica? Uy, mira Tienes que darle tú Tienes que darle tú Sube Vale, ahora Uy Cuidado Uy, el guardia Uy, que me queda Qué chungo es esto Esto es difícil, ¿eh? Ahí la escucha A partir de ahora Los dos a la vez, ¿vale? Venga Así que ya Vale Fallamos Venga, me queda corto Venga, vamos Venga, vamos Vamos al lío Vámonos Eso es Vámonos Venga, que he fallado Como te distraigas aquí Ahora No, me he fallado Y yo Venga, pica No te quedes muy bajo Tú, pero tú no lo ves Es que no Tú, pero tú Venga, ahora tú Ahora tú No No me digas Haciendo el bus para subir No me digas Eso que me vi papado No, no, no Aguanta No hagas una Ahí Venga, ahora Una Y dos Uff Una Y dos Una Y dos Uy Espérate Sube, 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 sube tú Madre, perfecto A ver Ahora Una Y dos Una Y dos Madre mía Qué largo es esto, ¿eh? Sí, es largo Y como nos caemos Nos partimos los pies Jajaja 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 Estás el pato como me dio antes Tuviste la cara Tuviste la cara Del tío Jajaja Jajaja Sí, tío Jajaja Jajaja Hace Jajaja Venga, pica Super Voy Una Dos Una Y dos Ah, qué fallo yo ahora Bueno ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, menos matí Uh Madre mía Nos hemos tosío Los dos rodillos Las dos rodillas Y si nos ha ido la vida Jajaja Primer zarpazo Jajaja Por fin Jajaja Va a ir mejorando La sincronización Jajaja Qué cabrón Jajaja Jajaja Algo de la lleve inglesa Dice Que no conseguía algo del taller Maldita fea En la cárcel Esto es peor que Alcatraz ¿Eh? Sí, sí ¿Cómo bajamos? Dice Jajaja Jajaja En el guantá la moto Jajaja 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 A Carlos le está gustando los juegos El Carlos está ahí muy raro, seguro Sí Nos hace falta una lleve inglesa, tío A ver Sí, pero hay que ir al taller A guardar aquí Al taller